El tema que vamos a ver a continuación es realmente fundamental porque estamos hablando de columnas. Ustedes saben que cuando colapsa una vega, probablemente parte del esqueleto estructural de un edificio se venga abajo. Es muy probable que ocurra eso. Colapsa una vega y parte del edificio colapsa, no necesariamente todo el edificio. Pero cuando colapsa una columna, realmente la situación es mucho más grave. Es realmente mucho más grave porque estamos hablando prácticamente de un colapso inminente y hay una muy buena probabilidad de que el colapso sea en su totalidad. Entonces, lo primero que vamos a ver con respecto a este tema son algunos conceptos generales que tenemos que entenderlos a cabalidad para poder comprender un poco la temática y la formulación que vamos a desarrollar en la clase de hoy. El primer concepto que necesitamos comprender es el de columna. Las columnas también se llaman pilares o soporte. Ya esos tres términos lo van a encontrar en toda la bibliografía que puedan ustedes consultar. Columnas, pilares, soportes, son términos sinónimos cuando se habla de elementos verticales que soportan grandes fuerzas de compresión. Porque la función principal de una columna es esa, soportar una fuerza significativa de compresión que muchas veces va acompañada de momentos flectores. ¿Cuál es la función de la columna? La de recibir las fuerzas procedentes de cada piso, transmitirlas planta a planta hasta que se pueda descargar en el suelo. Aquí yo tengo un esquema de un edificio de tres plantas donde podemos ver que las cargas distribuidas accionan directamente sobre las vigas y las vigas transmiten ese esfuerzo, esas fuerzas internas a las columnas así como se ve en el siguiente esquema donde vemos la columna del lado izquierdo que soporta una fuerza de corte y un aumento flector procedente de cada viga. Esa fuerza de corte se traduce luego en fuerza de compresión para la columna la cual se va sumando piso a piso. ¿Ok? Entonces, ustedes van a ver algo muy particular en los edificios van a ver que las columnas, o mejor dicho, la sección de las columnas mantiene su dimensión desde la planta baja hasta el último piso. Normalmente eso ocurre con edificios de tres, cuatro, cinco, cinco plantas pero ya cuando hablamos de seis plantas, siete, ocho, nueve, diez vamos a ver que la sección de la columna puede ir variando. Eso es muy lógico porque sabemos que la fuerza de compresión y la columna de un piso alto es menor que la fuerza de compresión de una planta baja. No se olvide que la columna de planta baja tiene que recepcionar, tiene que recibir toda la fuerza procedente de los otros niveles. Entonces, vamos a ver que en edificios de gran altura la sección de la columna puede variar, puede ir disminuyendo a medida que se va aumentando de peso. Sin embargo, también el concepto de practicidad, de generar construcciones prácticas que evite confusiones en el proceso constructivo hace que muchos ingenieros estructuristas opten por mantener una sección única de inicio a fin. Eso para que la gente que se encarga de realizar los encofrados, los vaciados, no tenga tantas secciones que puedan generar confusiones al momento ya de implementar el proyecto estructural. Vamos a seguir entonces, que quede claro que las columnas son elementos generalmente verticales que soportan principalmente grandes fuerzas de compresión, pero también pueden admitir momentos flectores. Pero, repito, la principal fuerza en las columnas es la compresión. Vamos con el siguiente concepto, pandeo. Cuando hablamos de pandeo, está muy relacionado con columnas relativamente delgadas, esbeltas, largas, que soportan fuerzas de compresión. Y esas fuerzas de compresión terminan transformándose en flexión en la columna. Usted sabe que lo habitual y lo convencional es que si yo tengo una columna sometida a compresión, esa compresión genere como deformación y el acortamiento de dicha columna. Es decir, la columna se acorta con la compresión. Ese es el fenómeno normal que nosotros ya hemos aprendido en resistencia de material en uno. Sin embargo, resulta que cuando esa columna tiene una relación geométrica bastante delgada o esbelta, cuando hablamos con la relación intersección y longitud, decimos que la fuerza de compresión en esta columna puede transformarse en flexión. Una flexión que suele ser repentina, suele ser inmediata y suele provocar el colapso inminente de estos elementos. Nosotros vamos a diferenciar diferentes tipos de elementos, como por ejemplo, una columna que está empotrada en la base, articulada en la parte de arriba, soporta fuerza de compresión. La columna tiene una esbeltez en proporción a la fuerza que recibe y eso hace que la columna se flexione de esta manera. Aquí vamos a notar que la parte de la base no llega a flexionar en su totalidad debido al empotramiento, pero más arriba vemos que la flexión es bastante obvia y se desarrolla de manera plena. Pero en la parte inferior vemos una flexión limitada por el empotramiento. Para el segundo caso tenemos una columna que es empotrada en la parte inferior, está libre en la parte superior, recibe una fuerza de compresión y eso hace que el elemento flexione de esta manera. Como no está restringido lateralmente como el caso anterior, pues directamente aquí podemos observar de que se genera un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. En el caso anterior ya hemos visto que no existe desplazamiento horizontal por la restricción del apoyo móvil, solamente existe desplazamiento vertical. Fíjense la diferencia, mucho depende de los vínculos externos que pueda tener la columna. Cuando digo vínculos externos me refiero a restricciones o apoyos. ¿Está bien? Eso también es muy importante, esa terminología. De ser apoyos, de ser restricciones o vínculos externos son términos sinónimos que debemos entenderlos como tal. Miren, en el último caso tengo una columna que está articulada o tiene un apoyo fijo en la base y tiene un apoyo móvil horizontal en la parte de arriba. Lo mismo cuando esta columna recibe una fuerza de compresión, flexiona de manera plena en toda su longitud. Aquí podemos ver que se desarrolla un desplazamiento vertical. Ya, un desplazamiento vertical y también podemos observar de que existe una pequeña rotación, un pequeño giro, exactamente donde está el apoyo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Existen rotaciones al inicio y al final. En los casos anteriores, por ejemplo, en el primer caso, también existe una rotación o giro al final, en la parte superior y en la parte inferior o en la parte inicial el giro es cero, es un apoyo empotrado. Lo mismo ocurre en el apoyo en esta columna. Aquí el giro en la parte inicial es cero por el empotramiento que tiene, pero en la parte superior, si trazamos una línea vertical y luego una tangente a la curva, vamos a ver que existe una rotación o giro. Esto es diferente de cero como en los casos anteriores. Es muy importante entender que el pandeo es una flexión repentina, es una flexión rápida que se produce como transformación de la energía de deformación por acortamiento en flexión. Es muy importante también entender que la relación sección-longitud depende mucho de que se genere este fenómeno. Por eso hablamos mucho de términos como columnas delgadas, columnas esbeltas, ¿verdad?, que son las que suelen tener mayor predisposición a este tipo de deformación. Vamos con un siguiente concepto, inestabilidad. Bueno, para empezar, si vamos a hablar de inestabilidad, primero tenemos que hablar de estabilidad. decimos que un cuerpo se encuentra estable cuando permanece en reposo, cuando cumple las leyes de equilibrio. Más propiamente, la primera ley de Newton, donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero y la sumatoria de momentos es igual a cero. Entonces, decimos que un cuerpo está en equilibrio o está estable cuando se encuentra en reposo y no presenta ningún tipo de daño. En cambio, vamos a decir que una columna es inestable cuando su condición de reposo, su estado de equilibrio, se ve afectado, se ve interrumpido por daños significativos consecuentes de fuerzas axiales críticas que provocan deflexiones o deformaciones laterales repentinas que generan su colapso inminente. Aquí podemos ver claramente los daños que puede sufrir una columna debido al pandeo. Claramente se ve que la columna flexiona, se ha doblado lateralmente y el responsable de esa deformación son las grandes fuerzas de compresión que se pueden generar en dicho elemento. Entonces, cuando hablamos de inestabilidad en columna, decimos que es la interrupción de la condición de equilibrio que tiene la columna producida por fuerzas de compresión que generan repentinas deflexiones que producen el colapso inminente de dicho elemento. Vamos con lo siguiente, permítame un segundito. Hay un término también que vamos a utilizar bastante que se llama fuerza crítica. Fuerza crítica se la debe entender como una fuerza límite de compresión. Es como una carga de frontera donde si usted sobrepasa esa frontera, esa carga, pues estaría entrando en un problema de pandeo. Entonces, lo que hemos puesto aquí dice es la fuerza límite a partir de la cual una columna con ciertas características geométricas y quiero aclarar que este término que dice ciertas características geométricas básicamente se refiere a que la columna tiene una relación de desveltez en cuanto a su sección y longitud. Porque si tuviésemos columnas bien robustas, bien gruesas, bien gordas, si quieren, bueno, no existe fuerza crítica para flexionar o pandear esas columnas. Las columnas que son gruesas no fallan por pandeo. Tienen que tener ciertas características geométricas que la condicionen a flexionar frente a cierta carga de compresión. Entonces, la fuerza crítica es como una fuerza de frontera, es una fuerza límite a partir de la cual ciertas columnas con propiedades geométricas pueden transformar la compresión en deformación por flexión. Y esa deformación por flexión suele ser repentina y es lo que conocemos como pandeo. Aquí tenemos las tres situaciones. Tenemos cuando la normal es menor que la fuerza crítica, ¿no? Cuando ocurre esta situación normal menor a la fuerza crítica, decimos que la columna es segura, no se va a generar pandeo. Cuando la normal es igual a esta fuerza crítica, que es una fuerza de frontera, que es una carga fronteriza entre si se produce o no el pandeo, a esta columna se llama crítica. Cuando la normal es igual a la carga crítica. P-crítica es la fuerza crítica o la carga crítica. Y cuando la normal es mayor a la carga crítica, decimos que la columna va a presentar deformaciones por pandeo. Esto de carga crítica o fuerza crítica es un concepto que lo vamos a utilizar para definir la estabilidad de las columnas frente al pandeo. ¿Ya? Entonces, que se nos vaya quedando la fuerza crítica o carga crítica es una carga fronteriza, es una carga límite a partir de la cual se puede definir que una columna flexione por pandeo o resista dicho fenómeno. Vamos a seguir con lo siguiente, clasificación de las columnas. Esto es importante y fundamental, sobre todo cuando ustedes lleven materias de diseño estructural. ¿Ya? Las materias de diseño estructural son estructuras de madera, estructuras metálicas, estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado, todas aquellas materias donde ya se verifica la resistencia del material, pero aplicando las condiciones específicas del material, esas son las materias de diseño. Y la materia que estamos abordando ahora es genérica, se emplean términos bastante genéricos que luego se vuelven específicos más adelante cuando ustedes lleven materias ya de orden superior que les permita generar proyectos estructurales. Entonces, vamos a decir que según el motivo de colapso, las columnas se clasifican en columnas cortas, ¿no? Columnas intermedias y columnas altas o esbeltas, ¿ya? Esa es la clasificación que nosotros vamos a adoptar en todo este proceso, columnas cortas, columnas intermedias y columnas altas o esbeltas. Vamos a empezar con las columnas cortas, ¿no? Son columnas que se consideran robustas, ¿no? Las columnas robustas nunca van a fallar por pandeo, por si acaso. Son gordas, no flexionan, no se doblan. Entonces, estas columnas fallan por tensión de compresión, ¿ya? Es decir, la tensión generada al interior del elemento ha superado la tensión admisible del material. Fíjense que aquí yo pongo una expresión que no es una expresión de resistencia, más bien es una expresión de falla, de colapso. Cuando digo que la tensión es mayor a la tensión admisible, estoy diciendo que la pieza colapsa por tensión, por esfuerzo, por esfuerzo de compresión. Entonces, cuando una columna falla por compresión, por tensión, por esfuerzo de compresión, pues decimos que es una columna corta, ¿ya? Otra de las columnas que habíamos dicho son las columnas intermedias. Todo esto tiene que ver, por si acaso, cuando decimos corta y digo son columnas robustas o intermedias o altas, tiene que ver mucho con la relación uno, longitud de columna versus sección y también tiene que ver la intensidad de la carga, porque usted puede tener una columna bien larga, pero con una fuerza de compresión pequeña que no va a generar el pandeo de dicha columna. Entonces, las variables son sección, longitud y carga. Las tres entran en interacción, en simbiosis y eso hace que la columna pueda o no pandear, ¿ok? Vamos con las columnas intermedias, dice, estas columnas colapsan por una combinación de tensión y pandeo. Dicho de otro modo, la tensión y fuerza normal en la columna son mayores a la tensión admisible y a la fuerza crítica de pandeo. Fíjese que aquí ya aparecen dos condiciones. Por un lado, la tensión desarrollada en la columna por compresión es mayor a la tensión que puede admitir el material, ¿no? Y también podemos ver que la fuerza normal aplicada sobre la columna es mayor a la carga crítica, ¿no? Al ser mayor a la carga crítica decimos que falla por pandeo pero también ya hemos dicho que falla por compresión, por tensión. Y la tercera, columnas largas o esbelta. Ya, dice acá su esbeltez hace que esta columna falle por pandeo, es decir, que el esfuerzo normal de la columna ha superado en magnitud a la fuerza crítica, ¿no? Son columnas largas, sin embargo, podemos ver columnas largas con secciones bien robustas, pero, como le digo, la relación depende, o el fenómeno depende mucho de la sección longitud y carga, ¿no? Tiene que haber una combinación de esas tres. Por ejemplo, las columnas que ustedes ven aquí en la imagen son columnas bastantes largas, pero si se ponen a medida el diámetro, estamos hablando de 80, 90 centímetros de diámetro, hasta un metro de diámetro, pero columnas de 5 metros, 6 metros, entonces, hay una relación entre una sección robusta, pero al mismo tiempo una longitud bastante extensa. Ahora, a eso tiene que haber sumado la intensidad de fuerza de compresión, porque si la intensidad de fuerza de compresión es pequeña, pues, no habría de qué preocuparse por más que sea una columna realmente larga. Vamos, vamos a ver este subtítulo que se llama carga crítica de Euler, ¿no? Euler formula en el año 1757, mire, mire lo antigua que es esta fórmula, ya, básicamente hace un planteamiento de cómo determinar la carga crítica o la fuerza crítica en función a un análisis de deformación utilizando la fórmula de la línea elástica o ecuación de doble integración. Para eso, pone como requisito esencial que el material tiene que ser homogéneo, es decir, la columna tiene que estar implementada con un material que tenga las mismas características de composición e isotropía, ¿verdad? Pero por otro lado, esta fórmula es exclusiva de aquellas columnas de sección constante, es decir, que si en algún momento ustedes quieren emplear esta fórmula, por ejemplo, para una sección de material mixto o para una columna de sección variable, no le sirve, ¿ya? Yo he visto lamentablemente en algunas universidades que no sé cómo lo enseñan así, pero he visto problemas de la fórmula de eble, por ejemplo, para columnas reforzadas, columnas de hormigón reforzadas con acero, ¿no? Ahí tenemos dos materiales distintos, entonces ya no cumple este requisito que habíamos mencionado de material homogéneo, estaríamos hablando de un material heterogéneo, por otro lado, la sección tiene que ser constante, ¿no? Tiene que ser una sección única de inicio a fin, si usted tiene el caso de un problema de sección variable, no sirve, ¿ya? No sirve lo que vamos a explicar ahora. Entonces, que quede claro cuáles son las condiciones que debe cumplir una columna para poder emplear esta metodología propuesta por Leonardo Euler en el año 1757. De seguro alguien me preguntará ¿y qué hacemos en los otros casos? ¿no? En los casos de que tengamos materiales mixtos, en el caso de que tengamos columnas de sección variable, bueno, para esos casos existe el método de los elementos finitos o la teoría de la elasticidad para poder implementar nuevas fórmulas, nuevos casos, ¿ok? o por lo menos obtener aproximaciones de dichos comportamientos. ¿Qué vamos a hacer para deducir la carga crítica a partir de respuestas por Leonardo Euler? Primero, vamos a colocar una viga simplemente apoyada, direccionada de manera vertical, ¿no? Es decir, la viga clásica que hemos aprendido en estructuras y sustanticas la vamos a colocar en la dirección vertical para que simule una columna. fíjense, ahí está la viga que va a funcionar como una columna. Debe quedar claro que en la parte inferior tiene una reacción esta columna o esta viga de dirección vertical, aquí tiene una reacción horizontal y una reacción vertical y en la parte de arriba solo tiene una reacción horizontal. ¿está bien? Entonces, el primer paso o lo primero que hizo Euler para determinar la carga crítica fue colocar una viga simplemente apoyada en posición vertical. Segundo paso, en el segundo paso colocó una fuerza ¿no? una fuerza de transición horizontal en el punto medio de la viga que provoque su deflexión. ¿ya? Entonces, como verán en este esquema podemos ver una fuerza F en la parte media esto se ubica no está aquí en el esquema pero lo voy a colocar para que no haya duda se ubica exactamente a L medios. ¿ok? esta fuerza lo que va a hacer es provocar la deformación por flexión en la viga generando un desplazamiento delta ¿ya? en la parte central. Ese sería el segundo paso incorporar una fuerza que genere un desplazamiento delta. El siguiente paso teniendo ya la viga deformada vamos a incorporar una carga P en la parte superior una carga P cuya intensidad va a ser insignificante tan pero tan insignificante que no va a modificar para nada la configuración deformativa de la columna ¿verdad? no va a cambiar para nada el desplazamiento delta. Entonces el tercer paso es ese incorporar una carga muy pequeña normal vertical en la parte de arriba. Seamos el cuarto paso de ese de forma paulatina es decir poco a poco ¿no? o dicho de otra forma con incrementos pequeños de fuerza vamos a aumentar la intensidad de P vamos a aumentar P poquito a poquito y vamos a ir disminuyendo la fuerza F es decir P va a aumentar F va a reducir pero pero la condición es que la deformación permanezca constante ¿ya? estos cambios de P y F no tienen que modificar la configuración deformativa de la columna ¿ok? el quinto paso y el último paso a medida que P va incrementando y la fuerza va disminuyendo va a llegar un instante en el cual la fuerza F alcance un valor prácticamente cero ¿no? cuando alcance ese valor o tiende a ese valor vamos a decir que la fuerza P que ha ido aumentando va a llegar a una intensidad de crítica o conocida como carga crítica ¿ok? entonces de esa forma nosotros de esa forma experimental obtenemos la carga crítica de Euler que genera un pandeo o una deflexión garantizándonos de que esta fuerza es prácticamente cero no sé si hasta ahí jóvenes tienen alguna consulta o duda de la parte teórica que hemos visto porque ahora nos toca empezar la formulación que en realidad es lo más rescatable de este tema que ustedes puedan analizar los cuatro casos fundamentales de columna y que puedan luego verificar resistencia a pandeos o atención para diferentes tipos de columna ¿hay una consulta de algún de algún término técnico hasta aquí? ¿no? 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 una materia completa ¿no? aquellos que se interesen por hacer una maestría en estructura van a encontrar dentro del plan de estudio de estas maestrías como una materia una materia completa si quiere 80 horas 80 horas de trabajo ¿no? entre clases y trabajo autónomo donde se estudia todo lo que es inestabilidad en columnas ¿ya? entonces lo que vamos a ver nos va a servir como como una guía como un sustento para aquellos que que también a futuro quieren quieren continuar con la especialización y la maestría a ver vamos a continuar dice el siguiente subtítulo que vamos a ver es la fórmula de Euler ya hemos visto la parte conceptual y hemos entendido cómo es que se conceptualiza la fórmula de Euler entonces esta materia tiene bastante bastante dentro de su de su contenido que nosotros podamos entender el alcance de cada fórmula que utilizamos de hecho si usted por algún motivo no comprende el alcance de una fórmula no debería animar a utilizarla ¿no? si yo no entiendo cómo ha sido diseñada concebida una fórmula no debería utilizar dicha fórmula ¿ok? ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar la ecuación de la elástica la ecuación de doble integración que ustedes han aprendido a manejar en resistencia de materiales uno dice derivadas segunda de y con respecto a x2 pues igual la ecuación de momento sobre la rigidez esta partecita que dice e por i nosotros la conocemos como rigidez también ¿ok? entonces cuando me escuchan decir rigidez que es que es un término que se suele utilizar rigidez se refiere a e por i no se olvide que e es el módulo de elasticidad del material depende del tipo de material y y y x momento de inercia en x y vendría a ser la ecuación de la línea elástica o la ecuación de la deformación m es sub x es la ecuación de momento en x ¿ok? permítame un segundo voy a comenzar con un problema pero permítame un minutito ahorita retomo la clase bien ahora sí vamos a continuar vamos a empezar con el caso 1 vamos a ver cuatro casos fundamentales ya entonces vamos a ver el primer caso que trata de una columna que nosotros la denominamos articulado articulado ya eh suele ser la la clásica columna que utilizan la mayoría cuando eh calculan las columnas de un edificio ¿verdad? articulado significa que en la parte inferior tengo un apoyo fijo en la parte superior un apoyo móvil ¿ya? la viga se la puede flexionada tengo una carga P en la parte superior esa carga P se encarga de la de la flexión de la de la viga por otro o de la columna perdón de la columna podemos ver aquí la incorporación de un sistema de eje cartesiano tengo eh la variable x en esta posición y la variable y de manera perpendicular por otro lado se ha marcado aquí una sección ss para esa sección se tiene definida su posición con el par de coordenadas x y y hay que aclarar aquí que la variable y es negativa es negativa porque porque está direccionada hacia abajo ¿no? entonces le voy a colocar ahí un signo menos antes que nos olvidemos muy bien lo primero que debo entonces acordarme es cuál es la ecuación que voy a utilizar permítame lo voy a hacer aquí mismo vamos a colocar para empezar la ecuación derivada segunda de y con respecto a x dos veces igual a la ecuación de momento sobre por y esa es la ecuación que vamos a utilizar van a darse cuenta que no es muy complicado si alguien por ahí me dice ingeniero nunca hemos visto esa ecuación ¿no? si me dicen eso me voy a asustar si les cuento porque es bien básica esta ecuación ¿no? se la ve en resistencia uno o en resistencia bueno depende de de la universidad ¿no? pero sí o sí se ve en el plan de resistencia uno al final del plan de resistencia uno o al comienzo de resistencia dos a ver es muy fácil utilizar esta ecuación porque es una ecuación diferencial de variables separables ¿no? aunque a veces se transforma en una ecuación lineal de de orden superior con coeficiente constante pero van a ver que la solución es bien simple lo primero que tengo que hacer es encontrar la ecuación de momento entonces vamos a a calcular la ecuación de momento no se olvide que para la ecuación de momento tenemos que este sentido es el positivo por convención y si nos ubicamos en la sección SS fíjese aquí la sección SS vamos a tener la carga P por esta distancia de aquí P por distancia entonces voy a tener P por menos Y y eso me va a dar menos P por Y permítame voy a ir colocando números aquí le voy a llamar 1 aquí 2 y lo que voy a hacer es sustituir obviamente 2 en 1 entonces vamos a poner aquí sustituir 2 en 1 vamos a hacer la sustitución de 2 en 1 y esto nos va a dar derivada segunda de Y con respecto a X 2 veces igual a menos P por Y sobre la rigidez ¿no? la rigidez que es E por Y vamos a cambiar el formato de esta ecuación y vamos a llevar todo el primer miembro nos va a dar derivada segunda de Y con respecto a X 2 veces igual perdón ya no igual tendríamos que poner aquí más vamos a poner entonces más voy a aprovechar a a factorizar la variable P sobre la rigidez por Y igual a 0 cuando vemos esta ecuación de entrada podemos decir que es una ecuación lineal homogénea ¿verdad? lo voy a poner aquí a un ladito o aquí abajo mejor para que me dé el espacio esto es una ecuación lineal homogénea de de segundo orden con coeficientes constantes ¿verdad? ¿verdad? con coeficientes constantes entonces estamos frente a una ecuación lineal homogénea de orden superior con coeficientes constantes ¿cómo tenemos que resolver esta ecuación? es una ecuación diferencial obviamente y aquí si ustedes se recuerdan tienen que hacer un cambio o sustitución de operador ¿no? entonces aquí voy a poner cambio de operador y ese cambio de operador consiste en sustituir de sobre de x igual al operador de mayúscula ¿no? bueno puede ser que lo hayan visto en ecuaciones diferenciales como en vez de la letra p pero es lo mismo entonces ¿qué vamos a tener aquí? mire voy a factorizar y de esta ecuación ¿no? voy a ponerle un numerito para que cuando usted lo vea lo entienda le voy a llamar 3 a esto 4 a esto ¿no? y vamos a decir sustituir 4 en 3 vamos a hacer esa sustitución previamente voy a factorizar como lo dije para que me entienda derivada de segunda con respecto a x dos veces más e sobre la rigidez por y igual a cero fíjese ya hemos hecho la factorización podemos hacer la sustitución ahora y esto quedaría así d al cuadrado más p sobre la rigidez por y igual a cero ahí está ya tengo prácticamente resuelta la ecuación sabemos que aquí se produce o se tiene mejor dicho dos factores ¿no? y la solución inmediata es hacer que el primer paréntesis sea igual a cero porque si garantizamos que el primer paréntesis o que este paréntesis sea igual a cero a ver voy a ponerlo aquí abajito si garantizamos de qué paréntesis lo que está dentro de este paréntesis es igual a cero cero por y es igual a cero entonces ya cumplimos con la primera ecuación entonces voy a voy a tenerlo siguiente voy a continuar aquí arriba decimos decimos lo siguiente entonces decimos d al cuadrado más p sobre rigidez tiene que dar igual a cero para poder encontrar una solución en esta ecuación de aquí voy a despejar el operador que vendría a ser la letra d y me va a dar más menos raíz p sobre e por i pero me sale con número negativo entonces ya empiezo a a decir que mi solución ya puedo decir que mi solución es imaginaria aquí voy a colocar eso para que usted se acuerde solución imaginaria cuando tenemos una solución imaginaria en una ecuación diferencial y esto haciendo recapitulación a la metodología ¿no? decimos lo siguiente a ver lo voy a poner como un apartado ¿ok? ecuaciones diferenciales bueno ustedes hace hace poco no más han aprobado ecuaciones diferenciales así que me deben entender muy bien esto a ver en el apartado ecuaciones diferenciales dice lo siguiente dice que si la solución del operador me da como respuesta o como resultado más menos b y entonces la solución de y es igual a c1 por el coseno de b por x más c2 por el seno de b de b por x de b ¿está bien? esta es la solución directa cuando obtengo una solución imaginaria siendo así vamos a decir que y es igual a la constante c1 por el coseno dice de b b por x es decir raíz de p sobre la rigidez por x más c2 por seno raíz p sobre rigidez por x piensa que aplicar una fórmula ¿no? a eso a eso se resume cuando terminamos obteniendo una ecuación lineal homogénea de segundo orden con coeficiente constante ¿no? aplicamos una fórmula porque habitualmente nos da como resultado siempre una solución imaginaria otras veces nos da una solución compleja no se olviden que las soluciones complejas tienen una parte real y una parte imaginaria ahí está entonces la la primera la primera solución la voy a encerrar para que quede como resaltada para que quede resaltada sin embargo usted me dirá Inge esa ecuación no contempla el valor de C1 y C2 no sabemos cuánto vale C1 y C2 sé cuánto vale P puedo saber cuánto vale P E es el módulo de elasticidad y es la inercia en X pero no sé cuánto vale C1 y C2 para esos casos lo que tenemos que hacer es aplicar condiciones condiciones de borde ¿alguien me podría ayudar con las condiciones de borde? ¿cuál sería la primera condición? se llama condiciones de borde condiciones de contorno condiciones de frontera puede que lo hayan conocido con esos nombres a ver cuando X X está igual a cero cuando Y igual a cero muy bien entonces la primera condición es esa ¿no? cuando X igual a cero entonces Y igual a cero vamos a sustituir esa condición vamos a tener aquí cero igual c1 por el coseno de raíz de p sobre rigidez por cero más c2 seno por cero ya ya de aquí me doy cuenta de lo siguiente sabemos que ya todos sabemos que que el seno esto me va a dar cero al final lo que está aquí me va a dar cero lo que está aquí también es cero entonces vamos aquí tengo cero igual c1 por coseno coseno de cero coseno de cero es uno más c2 por seno de cero seno de cero es cero ¿cierto? seno de cero es cero entonces aquí llegamos a la conclusión voy a seguir aquí arribita llego a la conclusión que c1 es igual a cero porque me queda así pues ¿no? me queda a ver por ahí alguien no lo está viendo bien me queda así me queda cero igual c1 por uno y el otro es cero de aquí c1 directamente es cero o sea ya tengo un un valor ya tengo c1 ya está pero me toca aplicar la la segunda condición ya lo voy a hacer en la página en la página siguiente o escribámoslo aquí en la segunda condición a ver desarrollémoslo hasta donde se pueda ¿cuál sería la segunda condición de de contorno? ¿cuál sería cuando x igual a l entonces y igual a cero ¿cierto? cuando x igual a l entonces y igual a cero esa sería la segunda condición de contorno cuando x l y cero estaríamos hablando x l fíjense de donde parte x parte de aquí arriba entonces estaríamos hablando de de este punto de aquí abajo ¿no? aquí sería cuando x igual a l entonces y vale cero estaríamos en el apoyo inferior ¿ok? vamos a sustituir pero lo voy a sustituir en la siguiente página aquí ya no me da hacemos la sustitución entonces voy a volver a escribir la ecuación para que no nos perdamos y igual a c1 por el coseno raíz de p sobre e por inel c en x por x más c2 por seno raíz de p sobre e por inercia en x entonces voy a reemplazar la segunda condición aquí sería cero igual c1 c1 ya sabemos que es cero c1 por coseno de raíz p sobre e por inercia en x por l más c2 por seno raíz de p sobre e por inercia en x por l ¿ok? ahí está hemos hecho la sustitución ya sabemos que este término de aquí directamente podemos afirmar de que se vuelve cero ¿no? todo esto nos va a quedar entonces lo siguiente c2 por el seno raíz p sobre e por inercia en x por l igual a cero a ver aquí tenemos ya una que tomar una aplicar un criterio para darles respuesta a esta ecuación ¿no? y bueno para que esta ecuación tenga solución nosotros podemos decir que c2 es cero o podemos decir que seno de todo este argumento tiene que dar cero ¿no? o sea tenemos dos alternativas por un lado decir c2 cero o decir seno de todo el argumento es igual a cero nos vamos a ir por la segunda opción ¿ya? por la opción que dice seno ¿y por qué me voy por esta opción? porque necesito saber cuánto vale p no se olvide que estamos buscando la carga p crítica ese es el objetivo de hacer toda esta análisis si alguien se se perdió ahí estoy queriendo buscar p ¿no? entonces voy a decir que el seno de este argumento va a dar igual a cero ahora nos va a tocar nos va a tocar analizar la función del seno a ver permítame voy a colocar aquí mi sistema entonces si nosotros nos ponemos a analizar la la función seno yo voy a tener el eje x digamos por aquí mi eje y y la función que necesito analizar va a tener las siguientes características voy a tener una curva de estas características ¿cierto? una curva sinusoidal ¿verdad? una curva sinusoidal entonces en esta curva sinusoidal pues vamos a tener ciertos puntos aquí que los estoy marcando estos puntitos que acabo de marcar pues tienen los siguientes valores primero valor es cero segundo valor es pi segundo valor es 2 pi tercero valor es 3 pi y así sucesivamente entonces no olvidemos que es una función periódica y vamos a encontrar que en esta función que ahora que es la función que estamos analizando la función que estoy escribiendo es y igual seno de un argumento ¿verdad? por decir seno de x y me doy cuenta que x debe valer cero debe valer pi debe valer 2 pi debe valer 3 pi para hacer una solución entonces usted me dirá ingeniero adoptemos el valor más simple es decir digamos que x vale cero porque cuando x vale cero cuando el argumento vale cero entonces seno de ese valor de x es cero o digamos que cuando x vale a pi pi radian en ese en ese caso seno de pi también da cero o digamos que x vale 2 pi sabemos que seno de 2 pi también da cero estoy buscando encontrar un valor para este argumento cuyo resultado al sacar la función seno me da cero y tengo las alternativas que le estoy mostrando tengo la alternativa de colocar aquí lo voy a corregir tengo la alternativa de colocar seno de cero cero seno de pi cero seno de 2 pi cero ¿con cuál me quedo? ¿cuál es la la aconsejable? ¿la primera? ¿la segunda? ¿o la tercera? a ver los que han llevado la materia ¿con cuál se quedaría? con la primera la segunda la tercera ¿cuál es más simple más fácil o cuál es la más apropiada? veo que alguien quiere responder adelante vamos ¿nadie se anima? ¿con cuál me quedo? en mi opinión la primera ingeniero la de aquí seno de cero cero porque cero es fácil de manejar ¿no ven? es un término simple que es comprensivo ya ¿alguien dice la segunda? nadie dice la segunda ¿quién me quedaría con la segunda? la primera no ¿saben por qué? porque a ver supongamos que usted dice ya me quedo con la primera hagamos la prueba tengo que si me quedo con la primera solución tendría que hacer lo siguiente a ver probemos siempre es bueno matemáticamente buscar la solución seno de raíz p sobre e por i por l igual a seno de cero ya me quedo con la primera con la primera opción ¿no? obviamente aquí por comparación porque no tengo más que hacer por comparación tengo que decir que ambos argumentos son iguales p e p igual a cero intento despejar p voy a elevar al cuadrado siguiendo los procedimientos habituales voy a tener p sobre e por i por l al cuadrado igual a cero despejo p cero por e por i sobre l al cuadrado y me da que p vale cero ¿está bien? matemática pues no pero ¿tiene lógica de si p vale cero? no tiene lógica ¿cierto? no tiene lógica decir que la carga crítica es cero es como que el problema no ha sido resuelto a ver me quedo con la segunda veamos qué pasa si tomo la segunda seno raíz de p sobre e por i por l igual al seno de pi ok tengo que por comparación tengo que igualar los argumentos ¿verdad? que es lo que hemos hecho en el anterior al igualar argumentos voy a tener p sobre e por i y x ¿no? a veces no le pongo la x pero sería la inercia en x ¿ya? igual a pi hasta ahí tengo que para el cuadrado ambos términos aquí voy a tener p sobre la rigidez por la longitud del cuadrado igual y al cuadrado perdón chicos ¿se ve la pizarra bien? ¿o se ha congelado? ¿se ve bien dije? ya gracias ya a veces lo que pasa es que ya no he podido conectarme en mi teléfono normalmente siempre me conecto en mi teléfono como estudiante para ver qué es lo que hacen pero ya con la conexión de los tres de sala yo conecto mi teléfono más y por ahí esto no funciona así que por eso les pregunto a ver va en el cuadrado y lo que quiere tener p igual e ponerse en x por pi al cuadrado sobre pi al cuadrado ¿no? y bueno ustedes conocen la la fórmula de p crítico que vendría a ser esto ¿no? p crítico igual a pi al cuadrado e por i sobre longitud efectiva al cuadrado esta es la fórmula que ustedes conocen como fórmula de Euler ¿no? en vez de colocar inercia en x simplemente se coloca inercia porque una columna puede flexionar en dos direcciones o sea la fórmula termina expresándose así ¿no? y la longitud efectiva la longitud efectiva normalmente es igual a que la longitud efectiva cuando ustedes analicen va a ser igual a un coeficiente k o la longitud real ¿no? o sea longitud efectiva longitud efectiva de la columna o la longitud que realmente flexiona es k por l para este caso k vale 1 no le puedo poner 2 ni 3 ni 4 k vale 1 ¿no? es decir este coeficiente k es para una columna articulada 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 así se denomina ahora y usted me dirá Inge ¿por qué no le pone la otra solución? ¿por qué no le pone x igual a 2pi? que también da cero ¿por qué se quedó con el del medio? bueno el primero ya sabemos por qué no ¿verdad? sabemos que no porque me da como resultado p igual a cero matemáticamente está bien p igual a cero pero si aplicamos lógica pues estamos buscando una carga una carga de frontera no me sirve con la segunda opción que es la que le dije que es la buena ya me sale un test crítico pi al cuadrado e por i sobre longitud al cuadrado ¿no? bueno me sale aquí ¿no? longitud al cuadrado pero en términos generales la fórmula de Euler está en función a la longitud efectiva o longitud de pandeo y esa longitud efectiva es K por L K vale 1 para una barra articulada articulada vale 1 siempre y bueno usted me dirá ¿y por qué no la otra solución? ¿por qué no la siguiente solución? ya le voy a decir por qué no y por qué sí ¿por qué he utilizado solamente el primer tramo de cero a pi? si usted se fija en la diapositiva anterior o mejor lo voy a dibujar para que para que no haya duda permítame a ver hemos analizado este caso donde tenía un fijo y un móvil y para este caso la flexión se me fue el pulso a ver lo voy a permítame voy a voy a salir un ratingo ahí ahí está para hacerlo más simple lo que quiero mostrarle ahora es que los otros valores de x si son razonables y si los va a utilizar es que no los vaya a utilizar le voy a mostrar ahora en qué caso voy a hacer esto un poquito más larguito ahí bueno el caso que estoy analizando viene así fijo muy bien y bueno para ese caso se genera y esta curvatura mauringa me va a entender permítame un segundito mauringa yo sé que que me va a entender qué es lo que quiero hacer ya mire para el caso de que estoy estoy resolviendo con x igual a pi estoy en el primer tramo de 0 a pi de 0 a pi y este es el comportamiento deformativo de la viga ahora si me voy con la solución 2 pi x igual a 2 pi o también me puedo ir con la solución x igual a 3 pi porque puedo optar por esas soluciones ¿a qué se refieren esos valores? permítame ¿a qué se refiere si usted dice quiero resolver con x igual a 2 pi que refiere a este caso estamos hablando de columnas articuladas de varios pisos de transición continua a ver aquí sería algo así flexiona sube flexiona para arriba y va este sería el caso el segundo caso ¿no? una columna igual articulada articulada pero tiene una restricción en el medio ahí tendría que analizar cero a 2 pi fíjese que hay una curva que va hacia arriba y otra curva hacia abajo entonces vemos aquí que la deflexión va en dos tramos un primer tramo que hace un punto de inflexión y un segundo tramo ¿verdad? y x igual a 3 pi estaríamos hablando de una columna también articulada articulada pero de varios niveles y aquí ¿cómo sería el comportamiento de su deformación? muy parecido al anterior miren sería más o menos demuestro sería más o menos como la curva que les estoy mostrando ahora así ahora sí ahí me acerco un poco entonces ustedes lo que estamos resumiendo ahora es este caso x igual a pi cuando x es igual a pi el periodo de la curvatura tiene un solo tramo como lo ven aquí como se ve en la función del seno pero si usted me dice quiero resolver con x igual a 2 pi porque también hay solución estaríamos trabajando en este intervalo desde 0 hasta 2 pi y dentro de la deflexión tenemos una parte de la deflexión que va hacia arriba y la otra hacia abajo entonces ahí tendríamos el comportamiento de una columna que tiene un apoyo intermedio de esta forma y cuando resolvemos x igual a 3 de 3 pi estaríamos hablando de 3 tramos simplemente apoyado pero de 3 tramos así como lo ve aquí y obviamente también podría resolver con x igual a 4 pi 5 pi 6 pi 7 pi porque no olvidemos que esto es periódico podría adoptar también con entonces x igual a 4 pi 5 pi n pi podría optar por todas esas soluciones de tal manera que yo podría analizar el caso de varios niveles y esos niveles ya lo hemos visto en un esquema aquí donde veíamos que sí podemos tener varios niveles de análisis ¿cierto? no solamente uno podríamos tener una deformación o pandeo continuo en varios niveles entonces ahí están las alternativas jóvenes ahí están las soluciones pueden ustedes utilizar x igual a pi porque es de un solo tramo x igual a 2 pi cuando sean de 2 tramos x igual a 3 pi cuando sean de 3 tramos y así sucesivamente la fórmula la fórmula que van a encontrar en los libros va a ser de un solo tramo ¿ok? pero ¿cuánto valdría k? y eso nos preguntamos ¿cuánto valdría k? y lo voy a poner aquí y se lo voy a plantear como como tarea para ustedes ya sabemos que cuando x es igual a pi entonces el k de la longitud efectiva es 1 ya lo hemos puesto aquí k igual a 1 pero cuando x es igual a 2 pi estamos hablando de dos tramos ¿cuánto vale k? cuando x es igual a 3 pi ¿cuánto vale k? chicos anótense tarea ¿sí? quiero el valor de k para 2 pi para 3 pi ¿ok? quiero saber cuando me toque resolver esta columna en el examen sé que voy a utilizar esta fórmula porque esta fórmula es la fórmula general de Euler esta es la fórmula general de Euler ¿qué es lo que cambia? simplemente el coeficiente k la longitud efectiva eso es lo que cambia ¿ya? cambia el valor de k entonces esto es lo que convencionalmente vemos nosotros en clase pero podríamos tener estas opciones estos problemas también y necesito el valor de k para 2 tramos y para 3 tramos ¿tienen alguna consulta hasta ahí? ¿pregunta? ¿dudas? ¿inquietudes? ¿se escucha bien? ¿qué es lo que cambia? ¿qué es lo que cambia? gracias muy amable a ver ya ya hemos entrado en todo lo que es pandeo ya sabemos cómo calcular P crítico ahí está la ecuación había mencionado que esa ecuación que está encerrada es la fórmula general de Euler vamos a ver un segundo caso caso 2 que vendría a ser empotrado libre ¿ya? pero a ver para un poquito para que despejen ¿ya? nos vamos a dar un par de minutos para ir tomar agua para levantarnos ponernos de pie ¿ok? un par de minutos voy a colocar mi temporizador permítame no se desespere un par de minutos señores ahí está mi temporizador lo deben estar viendo un par de minutos y resolvemos el caso 2 el test para las condiciones de empotrado 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 articulado empotrado libre articulado articulado de tal manera que los valores de estos coeficientes ustedes lo tengan a disposición para poder resolver el problema ¿ya? de los anteriores que les había mencionado igual le voy a pasar de dos tramos de tres tramos el valor de K por ejemplo aquí es 0.5 cuando hay dos tramos es 0.5 cuando hay tres tramos es 0.333 ¿no? entonces vamos le voy a pasar eso en una tabla también pero vamos a resolver ahora el caso número 2 que vendría a ser una columna empotrada en la base articulada en la parte de arriba muy bien lo que tenemos aquí es lo siguiente tenemos tenemos una columna que en la parte de arriba no tiene ningún tipo de restricción se coloca una carga P aquí arriba inicialmente la carga P se ubica permítame permítame voy a guardar el archivo antes que se pierda ahora sí ya puedo escribir ya decía que inicialmente la carga P se ubica aquí sobre sobre este sector sobre esta línea ya a ver si ya se puede escribir ya de nuevo lo que le decía es que habitualmente la carga P se ubica aquí inicialmente pero esta columna termina desplazándose una distancia delta y la carga P termina en esta posición desfasada de su eje central una distancia delta muy bien lo que vamos a hacer ahora es vamos a marcar una sección SS para poder analizarla esa sección SS está ubicada en su posición por la variable X paralela a la columna y la variable Y perpendicular a la columna por otro lado se ha incorporado un sistema de ejes un sistema cartesiano XY y aquí podemos identificar la distancia o brazo de palanca de la fuerza P con respecto a la sección SS la cual vendría a ser el valor de delta menos Y es decir la máxima el máximo desplazamiento que se genera en la columna menos la variable Y vamos a comenzar indicando la fórmula que vamos a aplicar que sería derivada segunda de Y con respecto a X 2 veces igual a la ecuación de momento dividido entre la rigidez ok esa es la fórmula inicial ahora la ecuación de momento la ecuación de momento ya sabemos que el sentido convencional vendría a ser en sentido horario y si nos ubicamos en la sección SS si nos ubicamos en esta posición vamos a tener que el momento para esta sección SS definida por la variable X vendría a ser la distancia P por el brazo de palanca que es delta menos Y entonces vamos a tener aquí directamente P por delta menos Y a esta ecuación le vamos a llamar 2 esta va a ser 1 y esta 2 y vamos a sustituir 2 en 1 y vamos a obtener de la sustitución derivada segunda de Y con respecto a X 2 veces igual a P delta menos Y sobre la rigidez sobre la rigidez de aquí vamos a hacer algunas operaciones y vamos a llevar aquellos términos que dependan de X o Y al primer miembro y todo término independiente se va a quedar en el segundo miembro entonces voy a tener lo siguiente fíjese por favor esto me va a dar P por delta sobre E por I menos P por Y sobre por I todo lo que tenga que ver con las variables dependiente o independiente lo llevamos al primer miembro y todo lo que y todo lo que sea un término libre de las variables se quedan en el segundo miembro muy bien así como usted ve esta expresión es una ecuación lineal homogénea de orden superior con coeficiente constante y término independiente ¿verdad? lo vamos a escribir para que ustedes puedan revisar sus apuntes de la materia de ecuaciones diferenciales y puedan verificar la metodología que estoy aplicando entonces esto es una ecuación lineal no homogénea de orden superior con coeficiente constante y término independiente cuando digo término independiente me refiero al valor que quedó en el segundo miembro por si acaso ya me refiero a esto entonces para poder resolver esta ecuación tengo que decir que la solución o la variable o la función y va a tener una solución que vamos a llamar complementaria más una solución particular esta solución particular aparece cuando tenemos un término independiente ¿no? es decir este p por delta sobre e por i me genera una solución particular si se acuerdan en el anterior problema no teníamos este coeficiente este término era cero por lo cual no necesitaba de una solución particular ¿ok? para que se acuerden un poco voy a colocar aquí también el significado yc vendría a ser solución complementaria y y sub p es solución particular de todas formas no es tan compleja la metodología para obtener la solución complementaria hacemos exactamente lo mismo que en el anterior ejercicio mire voy a colocar inciso a o sin inciso voy a colocar solución complementaria ¿qué hacemos en la solución complementaria? escribimos la ecuación pero anulando el término independiente es decir derivada segunda y con respecto a x dos veces más p sobre la rigidez por y igual a cero ¿ya? la solución complementaria no contempla el término independiente lo anula entonces entonces aquí tengo que hacer un cambio de operador ese cambio de operador nos dice que d sobre dx es igual a d mayúscula vamos a aplicar aquello voy a factorizar voy a factorizar aquí la variable y ahí está ya está factorizado y voy a sustituir el operador que vendría a ser d al cuadrado más e sobre e por y por y igual a cero ya sabemos que para que este factor tenga una solución única lo que está dentro del paréntesis tiene que dar igual a cero entonces decimos d al cuadrado permítame d al cuadrado más p sobre e por i igual a cero de aquí voy a despejar d y me va a dar más menos raíz p sobre e por i número imaginario y tengo que volver a acordarme que cuando la solución es imaginaria cuando la solución es imaginaria como lo estamos viendo acá vamos a tener que que de de no 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 Gracias. Entonces, ya tengo la primera parte de la solución. Tengo Y complementario. Nos toca ahora buscar la solución particular. ¿Ya? Para eso me voy a la siguiente página. Permítame. Y vamos a colocar aquí solución particular. No se olvide que lo que estamos buscando cuando resolvemos una ecuación diferencial, básicamente es una función. Resolver una ecuación diferencial consiste en deducir una función. Para este caso, decimos que cuando el segundo miembro de la ecuación diferencial es una constante, la solución que tenemos que proponer también debe ser una constante. ¿Está bien? Entonces, lo voy a escribir aquí como criterio para que lo tengamos en cuenta y lo entendamos. Cuando el segundo miembro de la ecuación diferencial es una constante, Entonces, su solución también es una constante. ¿A qué me refiero con eso? A ver, voy a volver atrás para revisar. Aquí, a ver. Aquí. Fíjense aquí, por favor. Hemos dicho que cuando el segundo miembro, me refiero a esto de acá que he encerrado con paréntesis. Cuando el segundo miembro es una constante porque el valor de P, delta, E por E es una constante. Cuando el segundo miembro es una constante, podemos proponer una solución que también sea una constante y verificar que se cumpla para dicha expresión. Entonces, lo que voy a proponer ahora va a ser que Y particular va a ser igual a una constante M. ¿Ya? M es igual a una constante. Para poder darle solución a esto, tengo que derivar Y con respecto a X. Sabemos que derivar Y con respecto a X dos veces y obviamente me va a seguir dando cero. Estoy proponiendo una constante como solución, estoy derivando dos veces y me va a tocar reemplazar esto en la ecuación diferencial. ¿Ok? A ver, la ecuación diferencial la voy a escribir, voy a poner C antes, aquí, sustituir en la ecuación. Para que ustedes se acuerden. La ecuación es derivada segunda de Y con respecto a X dos veces. Voy a reemplazar aquí la solución particular y dicha solución tiene que verificarse. ¿Ya? Tiene que verificarse. A ver, reemplazamos el primer valor que es cero. Y en el caso de Y vale M, Y particular vale M, igual P por delta sobre E por I. Claramente se puede evidenciar que se simplifica P con P, rigidez con rigidez. Y me queda que la constante M es igual al desplazamiento delta. Por lo tanto, la solución particular había sido igual a delta. ¿Verdad? Ya tengo entonces la solución particular, ya tengo la solución complementaria. Y vamos a decir entonces, que la solución de nuestro problema, Y igual, Y complementario más Y particular, va a ser igual a qué? C1 por coseno raíz P sobre rigidez por X más C2 por seno P sobre E por I por X más la solución particular que es delta. Esta sería ya la solución de la solución diferencial que me permite describir el comportamiento de una columna que es empotrada en la parte inferior y articulada en la parte superior. ¿Cómo hacemos para resolver ya las condiciones de la solución? Para esta ecuación, porque hasta el momento ya la ecuación está definida, pero no conozco ni C1 ni tampoco C2. Tenemos que aplicar lo mismo que en el caso anterior. Tengo que aplicar condiciones de borde. A ver, vamos con la primera condición. Por si acaso, aplicar la fórmula que deducimos de Euler, es muy simple aplicar la fórmula. Es reemplazar y verificar que cumplan la condición. Lo exquisito de este tema es lo que estamos haciendo, por si acaso. A ver, la primera condición de borde decimos cuando X es igual a cero, entonces Y es igual a delta. ¿Sí? Esa condición se la muestro, está aquí. Y, X es igual a cero, estaríamos hablando de esta posición, cuando X es igual a cero, Y es igual a delta. Aquí sería la condición de borde. En este punto, a ver, voy a borrar esta carga P, que ya no me sirve. Ya, aquí sería la primera condición de borde, en este punto. Cuando X es igual a cero, Y es igual a delta. La segunda condición de borde la tengo que aplicar aquí. Y aquí voy a aplicar, básicamente, dos condiciones, porque es un empotrado, ¿no? La primera va a ser que cuando X es igual a L, entonces Y es igual a cero. Y esa es la primera condición de borde. La segunda condición de borde, esta sería la primera, ¿no? Esta sería la número uno. Esta ya sería la número dos. Y tendría una más. Cuando X es igual a L, para este caso, decimos, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál sería la tercera condición? ¿Qué tengo que decir acá? ¿Cuál sería la tercera condición de borde para el apoyo empotrado? Porque son tres condiciones aquí, ¿no? Y usted me dirá, ¿por qué, profe, tres condiciones? También, a ver, ¿por qué tres condiciones tengo que aplicar? ¿Y cuál sería la tercera? ¿Los escucha, señores? Un poquito para descansar también de hablar. Vamos, los escucho. ¿Cuál sería la tercera? ¿Y igual a delta? ¿Y igual a, no? ¿Y igual a delta? Ya está aquí arriba, ¿no? No se olvide que X está partiendo de aquí arriba, ¿no? De aquí X parte y avanza hasta abajo, ¿no? Aquí en la parte de arriba, X cero, Y igual a delta. Eso ya está. Aquí en el apoyo empotrado. Cuando X igual a L, ya vale cero, porque no hay desplazamiento en el apoyo empotrado. No se olvide que los apoyos empotrados están restringidos en su movimiento longitudinal y angular. Entonces, ¿cuál sería la tercera condición ya en base a eso, lo que acabo de mencionar? Delta igual a cero. Delta igual a cero. Bueno, aquí está. Esto es delta igual a cero. Y igual a cero es como decir, esto es como decir, o delta igual a cero. Es lo mismo. Es lo mismo. Y igual a cero o delta igual a cero es lo mismo. Vamos, ¿quién tiene la respuesta? ¿Nadie? Momento igual a cero. No. Sí, sé momento, ¿no? La reacción de momento aquí, sé una reacción de momento, ¿no? El momento, aquí sería P por delta, ¿no? Sería la carga P por delta, reaccionando en forma contraria al momento que genera P. No es cero el momento. La derivada de Y con respecto a X igual a cero, ingeniero. Muy bien, gracias. Exactamente es eso, ¿no? La derivada de Y con respecto a X igual a cero. No se olvide que esta derivada es lo que nosotros llamamos giro. Giro o rotación, ¿verdad? Así lo han debido haber ustedes aprendido. Rotación o giro. Entonces, este giro, esta rotación, no es más que la derivada de la función Y con respecto a X. Y decimos que es igual a cero porque si ustedes trazan una recta tangente a esta curva deformada, la recta tangente va a estar en la misma posición del eje X. ¿Ok? Entonces, estas serían las tres condiciones de borde que tengo que aplicar. En la parte libre vendría a ser uno y en la parte empotrada porque tengo un apoyo empotrado que restringe movimiento longitudinal y movimiento angular. Entonces, aquí está el longitudinal, Y igual a cero, y aquí está el angular derivada de Y con respecto a X igual a cero. Entonces, esas son las tres condiciones que voy a aplicar ahora para resolver el problema. A ver, vamos a reemplazar la primera. Vamos con la primera. Vamos a poner entonces delta igual c1 raíz de P sobre E por Y por X que vale cero más delta, ¿no? más delta. Ah, perdón, le decía ¿por qué tres condiciones? Y no dos como en el caso anterior. Me olvidé responder a eso. ¿Por qué tres y no dos? Porque aquí yo tengo no conozco C1, no conozco C2 y no conozco delta. por eso es que estoy aplicando tres condiciones de borde y no dos como en el caso anterior, ¿ya? Entonces, las condiciones de borde dependen mucho de las incógnitas. ¿Qué me va a quedar aquí? Aquí me va a quedar por un lado este delta con este delta se anulan, pues, ¿no? se elimina el delta del primer miembro con el delta segundo miembro. Aquí voy a tener seno de cero seno de cero de cero coseno de cero porque este coeficiente por cero va a dar cero el argumento coseno de cero es uno y voy a tener entonces cosas voy a tener cero igual a c uno por uno y bueno de aquí pues c uno vale cero directamente, ¿no? c uno vale cero ya estaría resuelto el primer coeficiente que nos da cero vamos con la segunda condición la segunda condición cuando x es igual a l entonces y vale cero es un apoyo empotrado así que es válido vamos a reemplazar vamos a reemplazar aquí en la ecuación grande ponemos cero igual c uno que vale cero por el coseno raíz p sobre la rigidez por l más c dos por ceno raíz de p sobre e por i por l más delta aquí lo que vamos a tener es lo siguiente cero por coseno esto ya sabemos que se va a anular este término va a ser cero y de aquí tengo que despejar puedo despejar delta o puedo despejar c2 ¿verdad? puedo despejar cualquiera de las dos a ver voy a despejar c voy a despejar delta voy a colocar delta es igual a menos c2 por el seno raíz p sobre rigidez por l a esta ecuación le vamos a llamar 1 y voy a aplicar la tercera la tercera condición a ver permítame se me salió voy a guardar un rato antes que se nos pierda porque tengo que subirle estos apuntes ya ahora sí la tercera condición que habíamos definido era cuando uy se me cambió a otro color cuando x es igual a l entonces la derivada de y con respecto a x tiene que ser igual a cero vamos a derivar entonces derivada de y con respecto a x derivamos esta función derivamos esta expresión de aquí abajito que me va a dar me va a dar menos menos que a ver voy a a un ladito voy a acordarme de las fórmulas para que no no se confunda usted también si y es igual a por el coseno de de una función la derivada de y con respecto a x a que vendría a ser igual no esta ecuación está más más compleja vamos a ponerla así vamos a poner directamente b por x si usted tiene una función a por el coseno de bx esto va a ser menos a por b por el seno de bx cierto esta sería una primera ecuación una primera ecuación integral que puedo utilizar la otra sería si yo tengo y igual a a por el seno de bx la derivada de y con respecto a x sería a por b por el coseno de bx estas dos formulitas voy a utilizar para integrar ustedes ya la conocen la derivada del coseno y la derivada del seno ahora sí utilizamos eso entonces y aquí voy a tener menos c1 raíz de p sobre e por i por el seno de raíz de p sobre e por i por x ya estaría la derivada del primer el 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 primer vamos con la derivada del segundo término que es con la función seno aquí tendría más c2 por raíz de p sobre la rigidez por el coseno p sobre e por i por x ahí está ya está derivado entonces tendríamos que empezar a sustituir lo que habíamos mencionado como condición de borde aquí sería cero igual c1 ya sé que es cero así que puedo poner el cero por raíz de p sobre e por i por el seno raíz de p sobre e por i por x más c2 raíz de p sobre e por i por el coseno por l aquí viene con l también pero ya igual ese término se va se va anular ya ahí está hemos derivado la función y y hemos reemplazado las condiciones de borde y está de más decir que este término se anula y que me queda me queda directamente cero es igual a c2 raíz de p sobre e por i por el coseno de raíz de p sobre e por i por l aquí está mi segunda ecuación fíjense que lo que hemos hecho ha sido conformar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ¿verdad? todo lo que hemos hecho hasta aquí ha sido eso armar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y les pido que me ayuden a resolver ese sistema de ecuaciones ¿ok? ayúdenme a resolver chicos este sistema de ecuaciones para obtener la solución ya final a ver ¿cómo cómo resolvemos ese sistema ¿alguien lo puede hacer quizás ahí en su cuaderno? ¿me lo pasa? ¿me lo pasa? ¿quién se anima a darme un resultado darme un resultado no qué mejor la solución ¿no? está Gracias. 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 Fíjense que en esa ecuación no conozco delta y no conozco C2, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, delta y C2, sin embargo también es de nuestro interés encontrar el valor de T, que es la carga crítica, que es lo que hemos estado buscando. Entonces lo más factible aquí es dividir ambas ecuaciones, es decir, la ecuación 2 la podemos dividir entre la ecuación 1, de tal manera que se anula C2, se anula el valor de delta y me queda una función trigonométrica cuyo argumento es P. De ahí podemos obtener dicho valor y resolver el problema sin dificultad. Entonces lo que vamos a hacer, repito, vamos a agarrar y vamos a decir ecuación 2 dividido entre ecuación 1. Vamos a hacer esta operación en la siguiente página, permítame, ya no tengo hoja aquí, voy a adicionar una hoja. Aquí está mi hoja adicionada, permítanme un segundito. Aquí está mi hoja adicionada, permítanme un segundito. Ya. Ahora sí. Ok, entonces, lo que le había dicho en el anterior caso, voy a agarrar la ecuación 2 y la vamos a dividir con la ecuación 1 para darle solución. Bueno, seguimos, voy a poner aquí 2, a ver, 2 entre 1. Vamos a escribir entonces la ecuación 2 vendría a ser C2 raíz P sobre E por I por coseno de raíz de P sobre E por I por L. Todo esto dividido entre C2 por seno raíz de P sobre E por I por L igual a 0 sobre delta. Pero este valor es negativo. Pero este valor es negativo, a ver, veamos. Entonces hemos escrito primero en el numerador esta expresión y en el denominador esta expresión. Ya está. Se ha hecho este cociente. Esto de aquí sabemos que es 0. 0 entre delta es 0. Este es C2 y este C2. Ah, pero, perdón, aquí me falta... Ya, está bien. C2 entre C2 se va. Y me va a quedar... ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos raíz de P sobre la rigidez. A ver, ¿qué más? Este menos lo vamos a escribir bien. Tengo aquí la función coseno y la función seno. Coseno sobre seno es cotangente. Cotangente de raíz de P sobre E por I por L igual a 0. Bueno, obviamente esto es un producto de factores, ¿verdad? Puedo agarrar este término y pasarlo a dividir al otro lado. Y me va a quedar solamente la función cotangente. O también puedo decir que para que este producto me dé una solución única, cada factor puede equivaler a 0. Entonces, voy a optar por agarrar este término que está delante de la función trigonométrica, pasarlo a dividir y eso me quedaría cotangente raíz de P sobre E por I por L igual a 0. Fíjese que me queda en esta expresión, la cual va a ser verdadera dependiendo del argumento que asuma la cotangente. Esa es la solución que se va a dar aquí, en el argumento. A ver, permítame. Ese argumento va a tener que adoptar ciertos valores que me permitan obtener como cotangente de ese argumento igual a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que analizar la función cotangente. Eso es lo que me toca. Me toca analizar la función cotangente. A ver, vamos a analizar esa función. Permítame, voy a salir un rato de aquí, le voy a dar guardar. Y para analizar esa función, nos vamos a acordar un poco del tema de cálculo 1 funciones. Y también sabemos que estas funciones son periódicas. Inclusive, si nos acordamos un poco de la función cotangente, vamos a ver que tienen asíntotas, ¿no? Voy a colocar un sistema de cartesiano de este tipo. Voy a colocar las asíntotas que habitualmente aparecen en estos problemas. Ahí están las asíntotas. Esas asíntotas son periódicas y van modificándose o van avanzando cada pi. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar 0. A ver, permítame, antes de continuar voy a graficar las curvas. Las curvas que vamos a tener aquí vendrían a ser del siguiente tipo. Voy a hacer una bien y las otras son idénticas. Ahí está. Exactamente así son las curvas tangentes y se repiten de forma periódica. Ahora sí. Vuelvo a mi modo de presentación. Ahí está. Bien, le decía que ya tengo aquí la curva y que las asíntotas para la función cotangente se da en la posición 0 pi 2 pi 3 pi ¿verdad? Esas son las posiciones pi 2 pi 3 pi y los puntos aquí de inflexión que se dan exactamente a la mitad de estos puntos de inflexión se darían en pi medios se darían en 3 pi medios se darían en 5 pi medios ahora sabiendo aquello tengo que garantizar que la contingente de este argumento me dé exactamente 0 me dé el valor de 0 ¿ya? la deformación que nosotros estamos observando es exactamente la que voy a marcar ahora permítame vendría a ser el análisis de este tramo no se olvide que la deformación de la columna básicamente es lo que estamos viendo acá pi medios en un primer periodo entonces ¿qué vamos a decir aquí? vamos a decir que el argumento el argumento de la función cotangente es igual a a pi medios ese vendría a ser nuestro argumento y vamos a reemplazar raíz de p sobre e por i por l igual a pi medios yo quiero despejar p de aquí no se olvide que todo lo que vamos a hacer en los casos que vamos a analizar es encontrar el valor de p para eso me toca elevar al cuadrado ambos miembros me va a quedar aquí p sobre e por i por i al cuadrado igual i al cuadrado sobre 4 i al cuadrado sobre 4 o puedo escribirlo mejor porque luego voy a ver que se simplifica voy a escribirlo mejor así pi medios al cuadrado ya de aquí ven p jp p me va a dar entonces pi al cuadrado e por i 2 al cuadrado por l al cuadrado ¿verdad? voy a factorizar el exponente voy a asociar el exponente mejor dicho esto va a ser pi al cuadrado por e por i dos veces l al cuadrado la fórmula general de euler nos dice que p es igual o p crítico p sub c es igual a pi al cuadrado e por i sobre longitud efectiva al cuadrado entonces esta es la fórmula general de euler por si acaso de aquí por simple comparación entre el denominador podemos decir que la longitud efectiva es 2 por l y la longitud efectiva siempre es k por l por lo tanto el valor de k para este caso es 2 y con eso habríamos deducido el valor de k para una barra articulada articulada que eso ustedes ya lo conocían que para una barra articulada k vale 1 lo hemos deducido ya en el anterior ejercicio para una barra lubre empotrada k vale 2 también debemos deducir y lo vamos a hacer el día de mañana para una barra empotrado empotrado k vale 0,5 para una barra que esté en la parte de arriba articulada y en la parte de abajo empotrada k vale 0,7 ¿no? entonces hasta el momento jóvenes hemos llegado aquí hemos llegado a deducir estos valores de k ¿no? ya están resueltos k igual a 1 k igual a 2 nos faltarían estos dos que no lo vamos a ver el día lo vamos a ver directamente mañana y ya vamos a entrar a la parte de aplicar toda la formulación que estamos deduciendo pero quiero ser reiterativo en lo siguiente si usted no conoce cómo ha sido diseñada una fórmula y no tiene el sustento teórico y el criterio suficiente no debería emplear esa fórmula no debería utilizarla ¿no? y eso eso se lo digo como consejo ustedes han debido haber empleado hasta esta fecha al menos unas 500 fórmulas si no son más durante la mitad de la carrera y para todas esas fórmulas que ustedes emplean solamente las de mecánica de fluido son en muchos casos de naturaleza empírica ¿no? otras son deducibles pero deben conocer cuáles son los alcances y limitaciones de la fórmula si ustedes cometen el error de que alguien les muestra una fórmula algún docente algún compañero en el futuro algún colega ¿no? y ustedes no saben de dónde ha sido cómo ha sido concebida esa fórmula cuáles son sus limitaciones bajo qué criterios y qué parámetros pues estaría cometiendo un error muy grave al utilizar esa fórmula por ejemplo estos valores de acá que les estoy mostrando ustedes saben que son o se emplean considerando dos criterios fundamentales el primero es que el material es homogéneo lo cual significa que si tienen una columna compuesta de dos o más materiales no deberían utilizar dicha fórmula número dos la sección de la columna debe ser constante si en algún momento ustedes tienen que trabajar con una sección variable con una sección que va de un ancho mayor a un ancho menor no me sirve esta fórmula no me sirve ya no me es útil por otro lado algo que no lo hemos hecho y no me gustaría decirlo pero lo voy a indicar esta fórmula se emplean para elementos que son aislados ¿no? se emplean para elementos que trabajan no de manera integral no conformando parte de un sistema estructural ¿no? si no son piezas aisladas son elementos que están trabajando de forma independiente sin la interacción de otros componentes sin embargo ya en la parte práctica los docentes de la materia de diseño la emplean la emplean que son útiles en sistemas estructurales compuestas por un conjunto de barras y vigas de columnas y vigas sin embargo hay que saber en qué casos es posible aplicar esta fórmula para ya un pórtico 2D un pórtico 3D un sistema estructural tridimensional porque todo el análisis que hemos hecho ha sido bidimensional y considerando que la pieza actúa de manera aislada entonces si usted me muestra una estructura 3D y de esa estructura 3D toma una columna y me pregunta esa columnita que he tomado de esa estructura 3D con cuál cada aplicó porque una pregunta es muy normal tengo ahí mi edificio de 8 pisos 9 pisos 10 pisos lo que usted quiera y agarro una columnita y quiero verificar la resistencia a pandeo y usted me dice ¿y cuál de estos aplico? ¿no? entonces ahí por ejemplo alguien algún calculista que sea muy conservador le va a decir aplique K igual a 1 no se haga problema ¿no? le va a decir eso sin embargo existen otros métodos que contemplan el valor de K cuando en los extremos de la columna concurren otros elementos que generan cierta rigidez o vínculos en ambos en ambos extremos ¿ya? eso lo tienen que despejar por completo cuando lleguen materias de diseño hormigón armado 1 hormigón armado 2 estructuras metálicas las estructuras de madera funcionan así por si acaso ahí no hay mucho problema las estructuras de madera por más que formen un esqueleto tridimensional funcionan así como piezas independientes entonces no habría mucha dificultad las estructuras metálicas dependen mucho de las conexiones de las uniones y las de hormigón armado no funcionan de manera aislada ¿no? funcionan de manera integrada por lo tanto ahí van a van a conocer nuevas metodologías para encontrar un valor de K mucho más preciso ¿ok? señores no sé si hay consulta pero por hoy día vamos a quedar ahí conmigo les voy a pasar estos apuntes que hemos creado para que ustedes puedan repasar esto ¿sí? puede en el examen ocurrir que yo les pida una deducción de estas fórmulas pero con alguna variante ¿no? una variante puede ser que el empotrado esté arriba el articulado abajo o que la deformación se la haga en vez de a la derecha se la haga a la izquierda no sé podemos podemos solicitar aquello que la deformación de la columna en vez que se dé hacia la izquierda se dé hacia la derecha porque resulta que cuando usted comprime una columna con cierta esbeltez no sabe en realidad si va a pandear hacia la izquierda hacia la derecha hacia adelante o hacia atrás no sabe ¿verdad? es tan delgada y esbelta y puede ser una sección cuadrada digamos o una pieza cilíndrica ¿no? una barra cilíndrica que usted le aplica a pandeo y no sabe hacia dónde se va a doblar hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba hacia adelante o hacia atrás entonces puede que yo en el examen le pida deducir esta fórmula pero con la curvatura hacia el otro lado entonces van a aprender esto les va a ser de mucha utilidad cuando ustedes se vayan a hacer un posgrado en estructura porque ahí uno ya debe sobreentender de dónde salen estos valores de K ¿ok? no es solamente que yo se los dé como una tabla como aquí está sino que ustedes sepan de dónde es que se han originado los valores de K ¿ya? luego voy a hacer la siguiente clase que voy a acabar la deducción voy a mostrar a qué se refiere la longitud efectiva tiene un motivo y una razón cuando hablamos de K1, K2, K05 y K07 y también cuando hablamos de la longitud efectiva de pandeo ¿ok? ¿hay algunas preguntas señores antes de concluir? Ingeniero ¿será que hoy mismo podría pasarnos la grabación por favor para estudiarlo para mañana? Lo paso ahora mismo ¿sí? ahora mismo salgo de clase y voy a aprovechar estos de estos 10 minutitos que todavía tengo para cargarlo de una vez si pueden a ver si pueden deducir empotrado, empotrado y empotrado articulado ya alguien me dice Ingeniero ya hice la deducción no sé por ahí por ahí le puedo adicionar unos puntitos ¿ya? a ver si hasta la hasta el medio día le pasan a la auxiliar la deducción de uno de estos dos para el segundo examen vamos a darles 10 puntitos sobre los 100 ¿no? pero tienen una tarea para investigar también ¿no? que habíamos indicado aquí esto sea obligatorio ¿cuánto vale K para estos casos? va como tarea si alguien me deduce una de las dos si quieren la deduce las dos pero eso no va no va a aumentar la oferta que le estoy haciendo ¿ya? entonces puntaje adicional de 10 sobre 100 sobre los 100 que vale el segundo examen si deducen empotrado empotrado o empotrado articulado ¿ok? ya sea una o la otra si la logran deducir una o la otra o las dos me da igual pero no es que vaya a subir el puntaje al doble ¿sí? se lo envían a la auxiliar hasta antes del mediodía y se adiciona esto en la tarde yo deduzco las dos fórmulas que faltan ¿ok? vamos a quedar ahí señores nos vemos el día de mañana que tengan buenas tardes suba enseguida la grabación y el pdf de esta clase y el pdf